Estoy grabando Estoy grabando Mamita Juana Ella cerró, mamita Juana ¿Cuál? Ella, esta negra que está aquí al lado mío Ella cerró la puerta Ya levanta, ¿no es? ¿Con cuántas veces? Es más importante todo el día ¿Qué hacer? Pégale a ella Más malignidad No hace en casa ¡Ay! Se dice que levante ¡Ya levanta! Mamita Juana, ¿cómo me llamo? Yo no sé Yo me llamo Yesenia Vera Soy hija de su hijo Mario ¿Puede ser? Mamita Juana, mire Ella cerró la puerta Ella, ella ¿A dónde se va? Al puesto no vivo ¿Cuál puesto? Ella se va Ella se va Ella está ya así quedando Vendiendo Y está tranquila ¿Qué puesto de rojo? Tengo yo Anda a vender Y ya se viene en el puesto Deja de ser así ¡Cállate estúpida! ¡Qué puesto! Tú sabes Papito, acuéstese ¿Qué se está haciendo en los zapatos? Es como jale Aje sentarte un espacito Por favor Ya, ya Ya, ya Venga Venga, papi Venga Lo conoce Venga ¿Qué estás haciendo? Ya, levántate Lígero, cabrón Mierda No, Dios Deja, déjate ¿Qué te decía? No Ya vayas a la calle Mierda ¿Qué le pasa? Ya ¿Qué? Ya, levántate ¡Echo arriba! ¡Uy, él le sacó los zapatos! ¿Quién saca los zapatos? ¿Quién saca los zapatos? ¡Celosa! 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 ¿Qué gusta? ¡Celosa! ¡Celosa! ¡De la nieta! ¡Ya veo!